Bueno, les cuento que mañana va a estar interrumpido el tránsito en el puente ferrocarretero. Será a partir de las 9 de la mañana porque allí van a realizar tareas de mantenimiento una vez más sobre el puente ferrocarretero. Como ustedes pueden saber, porque lo transitan a diario al igual que nosotros, estos días hemos estado planteando y manifestando que estaba bastante peligroso, esencialmente en el acceso al puente ferrocarretero desde el lado de Viedma, un desnivel importante entre una parte del pavimento y el que dividen las vías. Así que seguramente ese será uno de los temas que van a estar trabajando en el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana y probablemente se extienda esta reparación como mínimo hasta alrededor de las 14. Así que sugerimos que mañana por lo menos hasta después de las 5 o 6 de la tarde, no transiten por el puente ferrocarretero, sino que más bien aprovechen a utilizar el puente Basilio y Bellarino para evitarse lo que alguna vez me ha pasado a mí, que he estado recomendándole a ustedes que no utilicen el puente ferrocarretero y cuando salí a la radio no fui al puente ferrocarretero. Así que para que a ustedes no les pase lo que ya me ha ocurrido a mí, no en varias oportunidades, les recomendamos que mañana durante todo el día transiten por el Basilio y Bellarino para evitarse inconvenientes. Y ojalá que aprovechen también para hacer un repaso general en todo el tránsito por el puente ferrocarretero e inclusive parte de la salida de Patagones porque se necesitaría por lo menos algunas cuestiones de mantenimiento básicas. Pero insisto, mañana desde las 9 de la mañana y mínimo hasta las 2 de la tarde, el puente ferrocarretero va a estar cerrado al tránsito vehicular. Bueno, aprovecho que van a estar mirando esta noticia para decirles que busquen en Play Store, Mapuchito Noticias Radio, por la mañana de 7 a 13 van a tener la programación de FM Signos, donde también tenemos nuestro programa, el Tendal de Nero Carlovich y Jorge Mosquera y previamente de muy temprano el Café con Leche con Bruno, Chiquito y Fabi para compartir la programación de la radio. Así que repito, busquen en Play Store, Mapuchito Noticias Radio y por la tarde tenemos muy pero muy buena música para que ustedes estén relajados y escuchando un buen material que les ofrecemos durante toda la tarde y a veces a la noche, cuando el tiempo así lo permite, le ponemos alrededor de las 10 de la noche un poco de humor, hemos tenido a Luis Articina, Nel Utier, Enrique Pinti, Cacho Buenaventura, Nel Barber, bueno, vamos mechando un poco todo lo que tiene que ver con el humor para cerrar la noche. Así que aprovechen la oportunidad que también ahí Mapuchito Noticias está. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, ya estamos llegando casi a los televisoscriptores, visiten mapuchito.com.ar, tienen toda la información también en ese lugar, así que más no podemos ofrecerles, sino que nos acompañen como nosotros nos acompañamos a ustedes.